Hey, buenas, ¿qué tal? Esto es el Welsera Survival, un juego de supervivencia centrado en coger loot, o sea, armas o algo para golpear e ir a la acción. El juego es multijugador en un mundo abierto donde nos enfrentamos a otras personas y a robots. Aunque sinceramente no sé por qué están ahí los robots. En los servers caben 35 personas. Este juego lo estuve jugando ayer en Twitch con Vicio y el señor Lombar y la verdad te diviertes un rato. Pero si me preguntáis si merece la pena, os diría que no. Por lo menos por ahora, igual dentro de 2 o 3 meses, si el juego sigue vivo, igual han mejorado algo, aunque lo dudo. Y nada, vais a ver un vídeo muy resumido de lo que jugamos ayer. Así que nada, dejad un like si no queréis que un monstruo manco salga de vuestro armario por la noche. O chupe los pies y os dejo con el vídeo. No es por ser agorero, pero esto pinta demasiado como el de los monstruos, efectivamente. Sí. Tú que han cogido el mismo pack de assets. No, no es el mismo mapa, no es. Sí que lo que es la hierba y las flores, sí. Y los árboles también. Pero que a lo mejor los devs dijeron, nos compramos los assets zapachas. Pero creo que cuando esté cerca de alguien. Estoy oyendo como un lobo con diálogo. Vicio, ten cuidado que estamos llegando, ¿sabes? Que igual nos matas. Es verdad, ojo. Pero igual trae la pena. Yo estoy en D5 casi ya, ¿vale? Pero entrando en D5. Yo estoy en E4 ya hace un rato. Yo estoy casi en E4. Claro, porque has spawnado en E4, cabrón. O sea, lo dices como si hubiese llegado el primero. No, pero no lo habéis dicho. Quedamos en E4, tal, que has dicho. Yo estoy ahí. Sí, sí. Pero mancha, en plan de... Yo ya estoy. Nos ha jodido. Es lo que nos tenemos que joder el mapa. Yo estoy caminando por la línea que resulta que hay una vía de tren. O sea, estoy pasando por la vía de tren. ¡Ah, coño! Nosotros estamos justo en una vía de tren. Te invitado a vicio. A lo mejor nos ves. Sí, sí, sí. Ahí estoy. Te invito a Lombard. Te invito a Lombard. Atención a todos los soldados. ¡Ah, y me sales aquí! ¿Y ahora tú sales en el mapa? Sí, sí, ya lo he... Ah, pero que... Ahora mejor, ¿eh? Hostia, pero que estáis súper al norte de mí. Voy ya, para allá. Ah, pues vamos, vamos, para allá. Eso no es del norte, ¿eh? Ah, no. No, os juro que me salía... ¡Ah! No, hostia. Es que se ha rayado el juego y me ha superpuesto las flechas de donde estáis mirándoos yo en el mapa. Entonces, a mí me salía que estabais arriba de... O sea, por casualidad. Estabais arriba, pero no, no, no. Sí, sí, estáis. Este es justo recto. ¡Uy! De 9 milímetros. Ah, pues está mal. 9 milímetros a mí me renta. ¡Eh! Llevas la... Esto de Half-Life. ¿La qué? La barra de Half-Life, quítalo. Ah, sí, sí. No, palanca. Sí. Yo en primera persona no la veo igual, ¿eh? ¿De una llave? No sé de qué. Mira, esto es lo mejor de juego. Se pueden cerrar los maleteros. No se pueden coger los coches ni nada, oye, los maleteros los puedes dejar todos cerrados. Si quieres. Vamos a... ¿Hay gente delante? Gente delante, gente delante, tú. No, no, no. No, no, no. Le está siguiendo un monstruo. Sí, sí. Aquí vamos a... Hola. ¿Qué haces, loco? No hace falta matarlo. Como que no. No, ya, ya. Aquí no hay fence. Es PvP. Tiene armas. Se la quiero yo. Eh, eh, eh. ¿Y este qué? Bueno, creo que ha cogido munición de 9 milímetros. Toma arroz. Pobre tío. Como que toma arroz. O sea, está de... ¿No? ¡Aaah! Como ya, ¿no? ¿Cuál? Boity Gaming. Este era un suscriptor. Pues estaba muerto. Eran mis... Sí, Boity Gaming. Dicen, eran mis armas. Vamos, vamos, vamos. Había avisado a Boity en plan de... No me matáis y no te matamos. No, no, no se lo fijaba. Acabo de ver la explosión. Acabo de ver la explosión. Y delante. Sí, sí, sí. Aquí la estoy viendo. Está cayendo ahí. Lo que pasa, tío. ¿Nos vamos a petar? Sí, sí, sí. ¡A verón! Hombre, si vamos a ver las explosiones, a lo mejor. Se ha caído cerca. ¡Vamos a morir, Lombard! No, no, no. Que... ¿Pero el avión la está tirando? ¿Lo está tirando Dios? Alguien habrá pedido bombardeo en un área. Corre. ¿Vamos a ir justo hacia dónde han petado todo eso? Sí, porque justo hacia el norte está la... Está el loot ese. Te tiro una pistola. Ya que tú me has dado toda la munición de 9000. O no, es verdad. Toma, aviso. ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? Que no, que no, que no. Que tengo... Botón derecho, drop. Toma, ahí tienes. No, no. Pero pistola ya tengo, pistola ya tengo. Esa llévatela. Se la tiro yo. Anda, soy hostil. No puedo entrar en una zona... En una safe zone hasta dentro de 6 minutos. Porque soy hostil. Ah, porque has matado a alguien. No, en la cabeza de alguien eres hostil. Ya ves. Qué tiquismiquis. Qué juego de mierda. A ver, qué sé. Y... Hostia, decía un tío a la derecha. Y es una mancha que hay en mi monitor. Y se mueve muy rápido. Lo veo siempre al lado, pero... Pero no hay manera de... Sí, sí, sí. Mira, para ti, dice... Colomba. No, pues... Era munición. Espérate. Ya, ya, ya. ¡Eh, eh! ¡Cállate, cállate, cállate! Hombre, llevo munición, eh. ¡Cállate, cállate! ¡Eh! ¡Se acerca algo grande, eh! ¡No, quédate! ¡No, quédate aquí! Mira cómo se mueve la cámara. Coño, ¿es verdad? ¡Qué guapo! ¿Qué? Hay un bicho dentro. Te tiembla la cámara, rollo con el vaso de agua de... ¡Venir, venir, venir! Sí, sí, sí. Aquí se nota una barbaridad. Id comiendo, que nos vamos a la puta, eh. Yo todavía voy bien. Pampas fritas. ¿Qué ha pasado? ¿No lo has escuchado? He oído algo, sí, pero no sé de dónde venía. Yo voy yendo tiros toda la partida. O sea que... No era un disparo, era un robot. Veo, 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 veo un tío. Tenéis aquí una UMP. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Dispare el macho! ¡Eh, robot! ¡Lo han matado! ¡Lo han reventado de una a uno que está abajo a la derecha! Pero de una, eh. ¡Están viniendo, están viniendo! ¡Flombard, están viniendo! Sí, sí, van a subir. Quedabas apuntando a la ventana o algo así. ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Van a subir! Hay robots en la puerta, ten cuidado. Hay robots ahí, hay robots ahí. No estoy lejos, eh. ¡Buah, estoy a cuatro de vida! Tengo yo un botiquín. Te lo tiro en las escaleras. En el Save Settlement hay... ¿Hay armas? Hay gente disparando. Ah, no, pero eso es para ir allí y tal. Están disparando afuera. Yo creo que no saben que estamos ahí. A ver. ¿Ha recargado tú? Aquí hay un casco. Aquí hay un casco. No, no he sido yo. Creía que eras tú. Pues hay alguien por ahí. Aquí hay un casco. ¡Cállate, están viniendo, están viniendo! Sí, pero están como a la izquierda, eh. Yo creo que están en el tejado o algo así. Cuidado detrás, cuidado detrás. Yo creo que es arriba, eh, en el tejado. Pero es que no hay escaleras más arriba. ¡Están ahí! Mierda. ¿Y mi munición? La has tirado hasta el suelo. No sé, he cambiado el modo a ráfaga y no sé cómo. Y ahora no dispara como quería. Con la V es muchos juegos. ¿Eh? No, con la V no es. ¿Ha sido para abajo? ¿Ha sido para abajo? Sí, a ver si le pillaba. ¿Estás arriba? Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! Nada, tío. Loool. Reventa, pero es que iba hasta arriba. Notas, eh. Uy, se ha ido. ¿Por qué? La X. ¡Me ha aparecido al lado de un pibe! Pero ¿qué está esperando? ¡Lomba, lomba, aquí, aquí! ¡Hacia tu derecha! ¡A por él, a por él, a por él! Con la X cambias el modo de disparo. ¿Por qué corres más que yo? ¡Mírale! Pero ¿por qué corres mucho más que yo? Los dos. Estoy gordo, ¿qué coño pasa? No, no llevo nada, sí. He spawneado y había un tío detrás mía que me ha dado un capón según he nacido. ¿Lo seguimos hasta el final del mundo o qué? Bueno, como somos dos, uno puede pillar armas y reventarle. Vamos, que no dejarle pillar armas en cuanto pasa por un sitio. Le metí un par de hostias. Sí, sí, ya he visto que estabas ahí a tope. Joder, pero ¿para dónde coño vais? ¡Estoy cruzando el mío, tío! ¡Wiii! A ver. Tengo que ir con una tubería. Un reviento, nano. ¿Estáis por donde habéis muerto antes, más o menos? ¿O dónde habéis aparecido? Lo estoy pillando, lo estoy pillando. No, 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 no. ¿Dónde estamos? Estamos, sí, estamos en el mismo sitio que antes, también es casualidad. Estamos llegando a la misma ciudad que antes. Ojo en Ross. Yo estoy llegando desde el sur. Que igual su colega es uno de los que... Sí, sí, lo sé, yo le sigo ahí a tope. ¿Alguien está detrás mío? Me he matado. Yo, pero hay un robot, hay un robot también, Ross. Escucha un robot, ¿no? Lo tengo detrás, puede ser. Sí, pero ¿me oyes? Sí, sí, sí. Yo estoy llegando a la ciudad por el sur. Que es que a mí me persigue un robot, me persigue un robot, tío. No creo yo que si a los robots se les pueda matar a puños. No, no sé, yo estoy llegando a este tío. Guau, bueno. Sí, sí, yo me he ido para que no nos matase a los dos el robot. ¡Espera que me cago la hostia! Ah, está, se buguea. ¿Es con la E o con la F? Ah, vale, es con la E. Pero no se abre todo. Ay, las puertas también se abren, cámate. Esto es brutal, tío. ¿Cuántos lleváis perseguidos? O sea, quiero decir... ¡Lo he matao, lo he matao, lo he matao! ¿Qué dices? ¿A puños? Sí, sí, sí. ¿Llevas algún arma? No, no llevas nada. Pues... Pues encuentro algo ya que voy con compañía. No hay nada. ¿Sabrán abrir puertas los robots? Tengo mate de baseball. Pues los robots no saben abrir puertas. Mira, ya me he salido. ¡Mira un tío, mira un tío, mira un tío! ¡Mira un tío! ¡Ya lo verán! ¡Oh! ¡Es el mismo de antes! Yo a mí me imagino. Y delante está el robot, tío. El mismo de antes. Ah, guay. ¿Le has puesto una monedilla? ¡Me he pillado! ¡Mira lo que he pillado! ¡Mírame la cara! ¡Aaaaaaah! ¡Hostia! Y si te pones aquí, Lombar... Lombar, y si te pones aquí y lo golpeas con la maza, ¿qué pasa? Venga, con dos cojones. Lo que pasa es que no. He pasado miedo, ¿eh? Pero... A ver, hay un robot el tío ese. Sigue en alguien, ¿eh? Sigue en alguien, sigue en alguien. Lombar, ¿eres tú? Sí, yo creo. Va por ti. Sí, llevan dos. Uno lleva un hacha. ¡Lleva tres por la espalda! No soy yo, ¿eh? Cuatro, sí, sí, sí. No sé si lo estaré diciendo algo que estaba súper lejos. ¿Pero entonces no hay jugador aquí? ¿Dónde corrían? A mí me pareció que corrían hacia el centro comercial, ¿eh? No, no, no. Eran robots. Iban todos a por mí, pero uno me ha soltado... Oye, he rentado muchísimo. Bueno, me han soltado armas melee de mierda a todos, menos uno que me ha soltado... O sea, ¿qué? Otro robot aquí... No, es una mochila, es una mochila. Pero mueras, ¿eh, señor? ¿Ha dado un bat, en serio? Sí. Con cuatro balas, tío. Me quedan trece. Voy a quitar el modo este de disparo. Pero es una ganja, ¿eh? Sí. Buena. Me da una pistola. Toma a mí. No te veo. Está bueno. Tiene 44 de vida, chaval, por la explosión. El problema es que habremos llamado la atención del otro. Había alguien aquí, seguro. Hay dos, hay uno que está corriendo hacia la derecha. Le persigo un robot. Vale, voy para allá. Está en la casa esta. Vamos a por él. A por él. Tengo siete balas. Si tú te acercas por la espalda... Yo tengo nueve. ¡Está arriba, está arriba! ¡Está arriba, está arriba! ¿Arriba de dónde? No veo nada, tío. Ah. Ah, me ha dado. ¿Cómo me ha dado? Me ha matado y dos tiros. Le he dado, tío, pero viene el robot a por mí. Lo he dejado al 4%, chaval. Lo he dejado al 4%. ¿Habéis visto...? ¿Qué hace...? ¿Habéis visto un robot saltar por los aires? Sí. Y le he pegado tres tiros y le ha sudado a los cojones. Parkour por la montaña, subiendo, que lo sepa. Parkour. Con las rocas y todo eso. Apertas el espacio. Ahí delante está el... Eh, airdrop. ¿Dónde exactamente? Ahí vale. Pues tiene que estar lleno de guarrillas. Aquí a la derecha hay casas, eh. Cuidado. A la derecha hay una casa. A ver si hay algún camper ahí. Y entonces, por eso nos encontramos a gente... Eh, lo han cogido, lo han cogido. Es un tío solo. ¿Sí? Sí, lo veo, lo veo. Yo no, ¿dónde? Está venido, está venido. Está venido, está venido. Quedas, quietas, quietas. Nooo. Ah, mierda. Quedas quieto, quieto. ¡Pum! Nos ha visto y nos está disparando. ¡Gracioso! ¡Le dao! Dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Qué? Ha muerto, ha muerto. ¿Qué dices? Eh, le he dado tres veces. Ha muerto por un robot, eh. ¿Pero un robot? Eso sí, él me ha pegado un tiro y me ha dado de una, eh. A mí me dispara y no me ha dado. ¿Tiene tiempo de viaje a la bala de vosotros, Javier? Sí, sí. Yo he disparado un poquito por delante. Yo he disparado un poquito por delante. Yo he disparado prácticamente a él. Dios, lo que hay aquí, chaval. Eh, no, a mí... Ah, aquí, aquí, aquí. Es que el cadáver, o sea, yo veo el cadáver a todos. Hostia. Uy, ¿eso qué es? Uy. Necesito munición. ¡Eh! ¡Ah! ¿Dónde? Me han matao. No he visto dónde. La veo. ¡Hue puta! Le he dado. Lo tenéis al 68 de vida. Mira, me pone en su vida porque me ha matado a mí. Está al 68 de vida. ¿Dónde, dónde, dónde está? No lo veo. No lo sé, yo solo veo en su vida. Entre los árboles, ¿por dónde hemos venido? No lo veo. ¡Eh, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! Me ha matado por la izquierda. Uno. Me han dado, vámonos de aquí. ¿Te han matado? Sí, 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 sí. Pero si lo quedas tú, si lo quedas tú. Que hay dos, hay dos, eh. Pues creo que el tío se ha desconectado algo así, porque se ha escondido tras de un árbol y ya no le veo. O sea, pero iba yo por metro suya. Eso es como el DZ, para no perder las cosas, punto, desconectas. Claro, si desconectas, luego se va a otro server y ya está. Sigue estando allí, no me dispara ni nada, eh. ¿Qué da loot? Eh, qué susto, mardo. Creo que tengo cosas para tirarte, si quieres. Está el tío allí. El tío está en el noroeste. Tengo un póker de G17, que me parece que lleva 9 milímetros, ¿no? Sí, sí, pásame. ¿Por qué no vi algo? El tío se estaba yendo hacia el fondo. No sé si es que se ha desconectado y el personaje se quedaba mientras ahí haciendo lo suyo. No, no, no. ¡Eh, está aquí, está aquí, está aquí! Lo tengo. Está detrás de la casa, a la derecha. ¡Tíngalo, ahí está! ¡Muerto! ¿Pero qué coño llevas tú? ¡Buenísimo! ¡Eh, qué susto! La pistola, ¿eh? Yo voy armado y no sé cuántas cosas llevo. ¡Una granada! Llevo visión nocturna. ¡La R que inferamía! ¡Nos están disparando! ¡Eh, coño, coño, coño! Nos disparan ahora, tío. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde has ido? No sé. Nada, me estaba... ¿Eh? Están en el 300. Me he tirado un tiro. ¿Le he dado dos veces? Vale, ya le veo. ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Le he dado cuatro veces? Está 24% de vida. ¡Cuatro tiros lleva! ¿Pero qué dice? ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Tiene otro bien, otro bien, otro! ¡Por delante! ¡No me jodas! ¿Por dónde? ¡Por del 192! ¡Por delante muestro! Yo tenía vendajes. Yo tenía vendajes, si os sirve. ¿200... ¿292? Ah, vale. Va, tío. Pues, espérate. Necesito coger cosas aquí de este que no llevo... Me he quedado sin munición ni sin cosas. ¿Alguna vez habéis encontrado algo en la parte de arriba? ¡Eh, eh, eh! ¡Hay un tío de la torre! Ya, pero aquí no nos podemos pegar. Sí, 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 aquí. Sí, 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 sí. Claro. ¿Qué dices? ¡Ah, ah! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Muerto, ya está! Vale, está muerto, está muerto, sí. Bueno, me ha dejado a 13 de vida, ¿sabes? ¡No, tío, cómo nos aparta! ¡Me voy a nos aparta! No, no, toma, toma. Si hay de la 223, necesito un munición, que me he quedado... ¡Eh, una llave! ¡Eh, la llave! ¡Estoy viendo! ¡What? ¡Toma, mira! ¡A todos estos le han petado la cabeza, eh! ¡What? Sí, sí. ¡Esto es! ¡Lloviendo! Este es un nuevo Asset, chaval. ¡Pua! Me explota la puta cabeza lloviendo, dice. ¡Madre mía! ¡Eh, baterías! ¿No era lo que te faltaba? Sí, bueno, siempre, sí. ¿Verdad? El dron... Sí, sí, eso y level 10, claro. Hombre, que hay gente que... Bueno, si juegos como este hay 20.000 que tienen una vida media de una semana y luego ya se dejan de jugar. Mucho me parece una cabana. Me voy a tomar una sopa de pollo y un maíz enlatado y el alcohol, no sé si se... ¿No cuenta como comida? No. Voy a dejar que me baje el algo a cero, a ver qué pasa, a ver si pierdo vida o alguna mierda. Te imagino que sí, si no... Seguirás, seguramente. Vale, esto es el aeropuerto. Uf, muy llano todo, eh. Hay un helicóptero ahí, eh. Hay un helicóptero. Tal cual, hacia dónde voy. ¿Lo cogemos? Ah, igual te sirve para ir de base... Tenemos coches, pero igual el helicóptero sí está implementado, ¿no, Ross? No, hemos puesto un helicóptero volar, igual te lleva de esquina a esquina del mapa. A ver, si yo hiciera un juego tipo este, el primer vehículo sería un helicóptero que se puede manejar. Los coches, no. Al cual. Bueno. Un juego en el que tú manejas un helicóptero. Sí. Todos son helicópteros. Un helicóptero zombie, ¿sabes? Va por ahí. Y nazi. Y se estapa contra los humanos y se convierte en helicópteros nazis. Zombios. También. ¿Te imaginas? Dicen que cuando el agua llegue a cero vuelva a estar a cien. Si no, no se resetean. Pierdes uno de vida y se te pone a cien. Esos son robots, ¿no? Un huevo de robots. Ahí. Cae un montón de helicópteros. Y un huevo de robots. Uno cada uno. Ahí va. Sería pensamiento que nadie lo hubiese probado. A ver, ahora el helicóptero este. Pero un huevo de robots, ¿eh? Sí, sí, sí. Está petadísimo. A ver. Voy a cambiarme el arma. Nada. Coño, ¿este no lo había visto? Vamos juntos, vamos juntos. Está petado de robots, ¿eh? No creo que pase nada. Sí, sí, sí. Supongo que las torres… Podríamos ir a una torre entre los tres. A esta torre, a esta torre. A la del medio. Yo creo que estáis exagerados. ¡Muérete, hijo de puta! Bueno, vale, pues contigo. No estás exagerando, Roma. ¡Oh, qué hostia ha matado! ¡Hostia, me mata, me mata! Me ha matado. Es que es Terminator, chaval. Coño, que sí. Es Terminator. Me ha matado también, porque le meten un montón de disparos. ¿Qué dices? ¿A quién? El robot ese. Nos matan los dos. Sí, sí. ¿Qué robot? No pone cuánta vida le queda. Serán inmortales estos de aquí. Lo malo es que hay más robots que vienen, pero el tío, si saltas, no sabe ir a por ti. Hostia, una granada. Le voy a tirar una granada. ¿Qué pasa? A ver si te veo morir. Ya. Mira, ¿por dónde entro? Lo tengo, lo tengo. Lo tengo todo. Que si quieres… O sea, yo… ¿Quieres la SCAR esta? Que no sé si es buena. Yo estoy en nivel 1 con 0 píxeles de nada. O sea, me bajaba al mínimo. ¡Adiu! El que explota. Este también explota. Una barra. Han dicho que vayamos a la zona a guardar armas y no he entendido muy bien. Tenemos que entrar en esa torre, tío. Vale, te hace ilusión. Vale, ahí están mis potas. Voy a cogerlo todo. Estoy casi en level 2, ojo, eh. New record. ¡Oh, Dios! Uno ha saltado un mogollón, Ross. Mucho. Sí, sí, antes he visto uno saltar por los aires. ¿Qué dices? Me voy a la casa, me voy a la casa. Ya está, ya está. ¿Ya está? Necesito beber agua. Si cierro la puerta no saben abrirla. Voy para allá. Yo voy a entrar a abrirme la puerta en un momento. Ábrela tú, si sabes abrirlo. Con la E puedes abrir. ¿Pero no están los robots fuera? Sí. Yo no veo. Ahora mismo no sé yo si vendría. Estoy disparando a los robots. Sí, es que hay algunos que explotan. Pero ¿no has cogido tus cosas? Yo sí. Voy por dispararles. Y este ha dado un hacha. Como no sea el hacha legendario, el dice. Te sigue, te sigue uno, te sigue uno. Ya está. No, 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 le sigue otro. Lo estoy disparando yo, pero ahora va lento. No sé por qué. Y vendarga es que se puede. No, claro. Lo he dado dos veces, pero ya se ha ido por el bosque. Skill points y game dollars ahí arriba a la derecha. Lo malo es que igual te os estaba pegando con otro tío ahí arriba. Que esté por allí. Vamos por la derecha, vamos por la derecha. Sí, sí, sí. Sí, pero no nos dispara. No nos dispara. Pues por la izquierda nos pillamos ahí. Mira, mira, mira cómo subo. Mira cómo subo. Es una cabra montesa, tío. Cáchate, cáchate, cáchate. Yo no nos escucho. Qué culillo. Ya ves, chaval. Y el tío no podía subir. Hemos subido en un pedo. Hay que dejar el control apretado. Yo voy mucho más rápido agachado. ¡Estoy, estoy! Está aquí, le veo. Cuando digáis. Le he dado ya. Son dos, son dos, son dos. Son dos. He pegado muchos tiros y Vicio me ha pegado unos cuantos. He matado a uno. Está detrás del coche rojo. Yo creo que se está desconectando. Hay que ir rápido, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Tienes granada o algo? Sí. ¡Lo veo, lo veo! ¿Este está ahí? Me morí. Por subnormal. Sí, creí que se está desconectando. Yo estoy el imbécil. Tenía que haberle tirado la granada, tío. Ahí lo tienes. Ahí. ¡Ah, muerto, muerto! Me lo he cargado, me lo he cargado. Dadme un segundillo que me acerco. Me lo he cargado. 17 segundos para salir. Pero se está pegando con alguien. A ver si el otro está por aquí todavía. No, sería... Voy a Riverton. Una brutalidad de munición. Oye, hacedme caso. Estoy en Pleasant Pestos. Han salido los dos. Y me están llamando niga. ¿Desde dónde vienes? ¿Desde dónde vienes? ¿Desde dónde vienes? Desde Pleasant Pestos. Yo estoy llegando, estoy llegando. No me matéis. Estoy entrando al pueblo ahora mismo. Estoy justo donde hemos matado al primero. Ya, bueno, pero yo que sé. Hay veces que ves a alguien moviendo... ¡Eh, tío, 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 tío! ¡Hijo de...! ¿Te acuerdas que has dicho ver la flechita? Pues la flechita me ha reventado rosa tiros. ¿Dónde está? No, no, te está disparando un tío. ¿Qué te está disparando un tío? ¿Ah, sí? ¿Hay otro tío allí? Sí, sí, hay otro tío, pero... ¡Cuarto! ¡Me dispara otro! ¡Eh, hay otro! Mierda, no, 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 no puedo llegar hasta ahí. No, no tengo salida. ¡Me ha matado, tío! ¿Qué dices? ¿Dónde estaba? Eh... Joder, no sé, tío. No tengo balas, tú. Pues me está disparando y no tengo una puta bala. Y me ha reventado. Pues me ha matado a mí también, ¿eh? Finito. Entonces ya llegaba un día en el que un tío... Cuidado que hay robots. El robot. Voy a sacar el arma melee a ver si... ¡Hostia, este es el que explota! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Pues me ha reventado la puta. ¡Viene otro, viene otro! Nos disparan y viene otro. Voy a pillar una granada y la voy a intentar tirar antes de morir. Es verdad, ya tengo una granada. Tengo una granada. Yo también, la estoy tirando a tomar por culo. ¿Cómo se tira la puta granada? ¿No me deja? La tienes que poner en el 4 primero. ¡Se lo había puesto! Aunque esta verde es un juegazo. Hombre, esto tampoco es un juegazo. Si te ofieres a esto, esto no es un juegazo. Te sigue, te sigue el desamierro ese. Tienes un juegazo mejores y más baratos. ¿Cómo se lanza? ¡Hostia! Te he ido como quitaba la anilla. Mierda, horror. No, no, no. Te he dado un… Esa explosión es mía. He visto cuatro jugadores, eh. Por ahí. ¡Aquídate, cabrón! ¡Me ha matado! ¡Ja, ja, ja! Tenéis tres jugadores que van a por vosotros, eh. No, no, no. En teoría. ¡Y Lombard se va con el 4! Oh, recógenos. A tomar por culo. No, no puedo yo recogeros, pero esto se ha quedado 5 por mis cojones. Estoy en Resident Evil City. Ah, bueno. Ahora lo veremos, supongo. No vayas por emo, que te vas a pegar una hostia. ¡Uh! Lo que… Te ha faltado nada. Te ha faltado nada. Voy a ver, pero también habría que… ¡Oh! He volcado. Y si te veo… ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué salto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué pasa, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¿Qué pasó, güey? No lo pierdas. Yo quiero verlo. ¡No! No puedes. No deberes poder. A ver, a ver si te puedo atropellar. Claro, y luego tengo que venir aquí. No pasa, no pasa, no pasa. Venga. ¡Qué bueno, chulo! A ver si hay suerte y no hay nadie aquí y cojo algo de loot. O me matan. ¿Puedo ver un tío correr por ahí, en serio? ¡Uy, vaya mierda! ¡Hija mía, tiene freno a mano! ¡Ah, mira! Eso no lo había probado yo. ¡Ah! ¡Yi! ¡Hostia! Te he probado una cosa. ¡Ah! Es una cabra, tío. ¿Qué? ¿Estás probando? ¿Te has quedado sin…? ¡Ah, no! ¡Míralo, míralo! ¡Se pone! ¡Se pone de pie solo! ¡Eeeeh! ¡Oh, Dios! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo mola! Es que… Es que… Para levantarlo, Viti, en vez de hacer… No has calculado bien el bote que tiene que hacer. Como en otros juegos que se levanta dando como un botecito el… ¿No puedes subir de encima? La verdad, ¿no? No, no, no. No tenemos colisión. ¿Después? En vez de levantarse bien, se levanta haciendo un… Vamos, un cuádruple tirabuzón. Sale… ¿Y por dónde estás, Viti? En el búnker. Pues baja, tío, y vente aquí. Estamos los dos con la moto. Es que en el búnker hay loot. Pero hay un tío por ahí… ¡Hostia, que si es eso! ¡Mírame! ¿El qué? Me la saco, vente aquí. Voy. Espera, voy a coger carrerilla. Un segundo. Voy. Ahora pasa. ¡Ah! Hay otro tío por aquí. ¡Uy! Uy, muy despacio. ¡Vienen dos, vienen dos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Rápido, vete! ¡Vienen dos, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¿En esta dirección me tengo que ir? Sí, sí. Los otros están en la montaña. ¡Son tres, son tres! ¡Pírate, pírate, pírate! ¡Me voy! ¡Ross, te quiero! ¡Hay un tío aquí! ¡Hay un tío aquí! ¿Qué dices? Con el dron, va a talear, a lo mejor no se entera. Me ha matado. Vale. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Esta luego!